Vale, venga De la Superliga Europea, ¿no? Ayer se conoció Lo que es esta Superliga con 12 fundadores 12 equipos que participan en esta En esta fundación Se tenía las amenazas de la... De la UEFA Es una mil que verías en Ornjad Mire, yo le quiero decir que el fútbol Yo entré en el año 2000 O sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar Como evolucionan las empresas Como evolucionamos nosotros Las personas, las mentalidades Las redes sociales han cambiado Y la manera de comportarse Y de entretenerse Y el fútbol tiene que ir cambiando Y tiene que irse adaptando A los tiempos en los que vivimos ¿Qué pasa ahora? No voy a contar todo lo que ha pasado A lo largo del año 2000 Pero ahora es verdad que el fútbol Ya iba perdiendo interés Es decir... ¿Para ti perderá interés? Bueno, pues se nota en que En que las audiencias van bajando Y los derechos de... A lo mejor por lo que bajen Y por la mierda, horarios que ponéis Y entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer Mejores horarios, por ejemplo Hay que hacerlo con urgencia Bajar precios Estamos todos arruinados De la tele El fútbol es algo que es global O sea, es el único deporte Que es global en el mundo No hay ninguno como el fútbol ¿Cómo que no? Y estos 12 equipos Y alguno más Pues tenemos fans En todos los lugares del mundo Entonces... La televisión es el medio Que tiene que cambiar Para que podamos, digamos Adaptarnos a los tiempos que vivimos Primero había que hacer un análisis De por qué Los jóvenes Pues Desde los 16 a los 24 El 40% de los jóvenes Ya no tienen interés por el fútbol Entonces... ¿Por qué no tienen interés por el fútbol? Vosotros ya, es decir... Bueno, pues porque hay muchos partidos De escasa calidad Y bueno, pues no les interesa Tienen otras plataformas En donde distraerse Y entretenerse Y esa es la realidad Que todos vivimos En todas nuestras actividades Pero... Pues el fútbol se tiene que adaptar Escúchalo Entonces, si... Digamos, un grupo De clubes De todos los países De cinco países de Europa O de tres Que hemos empezado con tres Pues entendemos Que tenemos que cambiar algo Para hacer más activo Me parece mentiras Este deporte A nivel mundial Y entonces... Me parece mentiras todo No se nos ha... Si nos ocurrió Una cosa tan sencilla Si nos ocurrió Si le ocurre a usted No, a todos A todos Somos amigos Yo ya soy amigo de todos Después de 20 años Ya me contará ¿Eh? Pues que en vez de hacer La Champions Que iba perdiendo interés Tal como ya estaba Como ha pasado A lo largo de la historia Como pasó en los años 50 Cuando se creó La Copa de Europa Siempre que hay un cambio Siempre hay gente Me pregunta el presidente Pasó igual en el año 50 Con Santiago Bernabéu La UEFA y la FIFA Se opusieron a la creación De la Copa de Europa Y cambió la historia Del fútbol ¿Qué pasa? Que es digamos... Entonces ahora, perdón Lo que quiere... Es simplemente lo mismo ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes La competitividad Ese atractivo Además se valora más En la televisión Entonces, pues se generan Más recursos Cuando dicen No, es que son los ricos No, o sea, aquí no hay... En Madrid Yo no soy dueño De Real Madrid Real Madrid es un club de socios Yo todo lo que hago Es por el bien del fútbol En este momento Hacemos esto Para salvar el fútbol Que está en un momento Crítico Pero, claro, usted dice Es lo mejor para el fútbol Pero muchos pueden pensar Hombre, es lo mejor Para unos cuantos equipos Los más poderosos No, no, no Porque van a hacer Un torneo para ellos No, no, no Eso es lo que genera Es más dinero O sea, usted entenderá Que un Real Madrid-Mánchester O un Barcelona-Milan Son más atractivos Que, yo que sé Que un Manchester Con un equipo muy modesto Que participe en la Champions Porque participan todos los países Pero, yo entiendo El martes o miércoles Es muy divertido Ponerse a ver la tele Y ver cada semana Un partido de estos Pero también Habrá clubes que digan ¿Y por qué yo no puedo acceder A ese A ese A esa Superliga? No, sí El tema El tema es el siguiente Es pasar a las televisiones Y es lo que pagan Pueden acceder Digamos ¿Qué es lo que demanda El mundo entero? Porque, como he dicho El deporte da igual Tenemos fans en Singapur En China En todos los sitios del mundo Nosotros Y los grandes Hay que decir la verdad Y eso se ve Por las redes sociales Y los seguidores que tienes Entonces Eso es lo que da dinero No dan dinero No da dinero Otras competiciones Y ese dinero Viene para todos Porque esto es una pirámide Si los de arriba estamos Y tenemos dinero Tal cual Y no perdemos dinero Pues fluye hasta A todos Porque compramos jugadores Porque podemos ser solidarios Por todo lo que quedan Pero si no se genera No es esto Está riéndose Está riéndose Mientras lo tiz Acaba revertiendo En los clubes que no son Que no pertenecen Robando jugadores Quiere decir No, acaba Alguien que no es del Madrid Del Barça o del Atleti ¿Qué gana con esta Superliga? Digamos que que gana Ahora con la Champions Bueno, la posibilidad Por ejemplo del Sevilla De acceder a la Champions este año Y también se puede acceder aquí ¿Se podría acceder? Sí, perfectamente ¿Cómo? Porque hemos cogido Digamos, 15 son los que generan valor Para las televisiones Digamos Y 5 Vendrán siempre Por méritos deportivos A venir cualquiera ¿Significa que si el Sevilla Por ejemplo Hace un papel En la Champions este año Podría acceder A la Superliga Exactamente Está abierto Primero, no es cerrada Cosa que alguien ha querido decir Que era una liga cerrada Como en 15 tan siempre Nunca hemos pensado En una liga cerrada En el momento que hay 15 Ya está cerrada De los equipos Eso es De que luchen Para ser meritorios En jugar Puede entrar uno En otra cerrada Como esta Vale Pero sobre todo Lo que da dinero es esto Y una vez que da el dinero Nosotros somos solidarios Mire, la Champions La UEFA Floreno Es que no tenga abuela Es que la mató directamente Nosotros íbamos a darle 400 o 500 Todo lo que podamos Porque la UEFA También tiene Que ser solidaria Con los otros ¿La UEFA ganaría más dinero Con esto que...? Bueno, no, serían Digamos, para repartirlos Entre los clubes Pero tendría Como 3 o 4 veces más Porque si generamos Esa cantidad de dinero Una de las bases Sobre las que nosotros ¿Alguien conoce Alguna empresa de luchas? Para salvar el fútbol Para salvar el fútbol Sí, sí, sí En general Vamos a explicar lo que era Superliga Un poco Vale, y luego lo aclara usted La Superliga Bueno, explicarlo Lo que era Superliga Pero bueno, eso creo que lo sabéis todos Es la gran pregunta De jugones les mostramos En qué consiste O sea, me parece Una vendida de humo Espectacular Real Madrid Barça Y Atlético de Madrid Pero sin ponerse ni Colorado Juve, Inter y Milan Y seis equipos ingleses Liverpool, Arsenal, Chelsea Manchester United City y Tottenham Que esperan contar con otros tres más Aún por definir Para ser 15 Van a comprarlo, eh Van a comprarlo por otro Así hasta completar 20 clubes en total Son 15 fijos Y cinco que poner En un lugar de dos grupos de 10 Jugarán partidos de ida y vuelta Los tres primeros de cada grupo Pasan a cuartos directamente Hostia, tío Los cuartos y quintos Juegan una repesca Para completar esos cuartos de final Vaya 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 trampas Una Superliga presidida Por Florentino Pérez Que se disputará entre semana Y con la intención de comenzar A mediados de agosto De este mismo año Está bien explicado Está bien explicado Más o menos Más o menos La idea sería empezar Y este próximo mes de agosto Lo antes que se pueda O sea También cuando me dice Lo de la UEFA Porque se enfada Nosotros en el comunicado Decimos que Vamos a hablar con la UEFA Y con la FIFA Nosotros generaremos Somos los generadores De los Pero vamos a hablar con la UEFA Para que la UEFA no pinte nada Que si no que la UEFA Para que la UEFA Como que no pinte Como se accede Por ejemplo O como cuando tu madre Te decía Que eras el niño Más guapo del mundo Cuando realmente eras Lo hemos dicho en el comunicado No sé por qué Alguien se tiene que entrar Yo no lo he entendido No sé si usted lo ha entendido Es complicado Es que no hay quien lo entienda Se lo digo Y luego no produce Los ingresos necesarios Para poder Digamos Salvar al fútbol Money, money, money Salvar al fútbol Es salvar a todos Que salvará el fútbol Florentino Es de sus socios Nosotros no ganamos dinero Nosotros lo que queremos Que lo hemos heredado De Santiago Bernabéu No ganamos dinero Cuando creó El diario El Equip La Copa de Europa Puso la UEFA Absurdamente Cambió la historia del fútbol Para bien Y ahora lo que queremos hacer Es salvar el fútbol Para que los próximos 20 años Por lo menos pueda vivir Con tranquilidad Sin agobios Sin decir Que ha perdido Uno o doscientos millones Es que la situación Yo le quiero decir Que es muy dramática Pues el presidente De la UEFA Zeferín Ha hablado Ha dicho esto Venga Sobre la Superliga A ver Zeferín Los jugadores que juegan En equipos Serán sancionados Sin jugar en el Mundial Y en la Europa Que van a demandarlos Que va a denunciarlos La UEFA es un monopolio Debería ser más transparente Debería saber Por qué dicen esas cosas Porque nosotros lo que queremos Es mejorar el fútbol Salvar el fútbol Que está en un momento de riesgo De verdad Y yo tengo aquí Y se lo digo yo Porque no soy dueño del Madrid Como usted sabe Yo entré en el 2000 A salvar al Real Madrid De una situación económica Muy mala Y lo hice también Desinteresadamente Avalando a 145 millones Se lo digo Con todas y de Y el que lo quiera oír Se lo repito Yo sin ningún interés Económico del club Lo salvamos Estaba en una situación Que no cobraban Ni los jugadores Y apliqué un modelo Que funcionó Pero los modelos Hay que ir Hay que irlos cambiando Cuando dice que legalmente Irán hasta el final Ustedes han estudiado muy bien Legalmente Si pueden Pero si nosotros No hemos hecho nada más Que decir en un comunicado Lo que creemos Que es mejor para el fútbol Y decimos Que vamos a hablar Con la UEFA Y con Están amenazando ya Amenazan a los jugadores Que participen ¿Qué hace un jugador En este caso Un jugador del Real Madrid Del Barça o del Atleti O de cualquier equipo de los 12 Si le dice a la UEFA Que no participará En competiciones internacionales Estoy interesantemente El futbolista ¿Puede estar tranquilo El futbolista del Madrid? Puede estar completamente tranquilo Porque eso no va a pasar Tan tranquilo Que no va a pasar Pero eso es Digamos A veces la confusión De los que gestionan Los 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 monopolios Que se creen que La UEFA es un monopolio Por supuesto Y además Tiene que ser transparente Hay que decir las cosas ¿Por qué? Y por qué La UEFA No tiene una buena imagen A lo largo de las historias Lo tengo yo que decir Y no quiero En los colegios El radio de la Tierra Usarán como unidad Debe ser transparente Medida a los cojones De florentanos Y no amenazante Que no tiene por qué amenazar a nadie Porque nadie ha hecho nada malo Pero hay alguien Quiere Ha hecho un comunicado En donde dice que vamos a hablar con ellos Y vamos a ver Porque también ellos Ellos han hecho un formato Que a nuestro modo de ver No funciona Vamos Le puedo asegurar Que no Hay nadie Que diga que funcione Se lo aseguro He hablado con todas las ligas Con todos los Con todas las Ojalá diga que el Debo No es propiedad de Aban Bueno y además Oiga Y además dice que va a empezar En el 24 En el 24 En el 24 Estamos muertos Pero que no Oiga que Aquí hay clubes Que han perdido Cientos de millones Este año Y el anterior De la liga inglesa De la liga italiana Y de otras ligas Tomar medidas pronto Está bien Si es para mejorarlo No pronto no Es que Le vuelvo a decir lo mismo Diego ¿Quién ha sido El miembro de la UEFA De la comisión De no sé qué Que ha amenazado Ha ido más allá ¿Quién es? Jesper Moller Es miembro del comité De la UEFA Y de la federación danesa Y directamente Pide esto Los clubes Deben irse Y espero que eso suceda El viernes Luego Tenemos que ver Cómo terminar La Champions De esta temporada Lo de que los echen Ya La Champions Tiene pinta Que esta Champions No la ganan Tiene pinta Que son Que son las amenazas De alguien Que confunde Un monopolio Con la propiedad Eso no existe Hay clubes que perdieron Millones Si el tuyo Cabrón Hay que hablar Hay que dialogar Nosotros hemos ofrecido Dialogar Hemos ofrecido Un formato Que creemos Que salva al fútbol Y lo creemos De verdad Como lo creyeron Cuando se creó La Copa de Europa En los años 50 Lo creen Al Madrid No le va a dar 50 con ahora Joder Que era Boca Seguro Ni al Madrid Ni al City Ni a ninguno No, no Seguro Seguro Completamente seguro Ni de la Liga Ni de la Liga Ni de nada Tebas también Tebas tenía un cabreo Tebas Y la UEFA Y la UEFA Usted sabe que ha sido Muy criticada Y yo creo que esto Ya se ha acabado Los monopollos Han acabado Todo el mundo Tiene derecho A conocer Qué pasa Y nosotros Decimos Que el fútbol Está a punto De arruinarse Pero no los grandes Todos Porque si no hay dinero En los grandes No compran jugadores A otros Tiene que explicar eso De qué manera La Liga Es una pirámide Por eso Tiene que explicar Por qué la Liga No pierde valor Pero Tebas Tebas dijo esto Ayer cuando se enteró De la Pues se enteró Cuando se hizo casi oficial Porque el asunto Yo creo que lo habíamos comentado Hace bastante tiempo A ver Tebas Al fin van a salir Del bar de las 5 de la mañana De la clandestinidad Los gurús De la Superliga De Powerpoint Embriagados de egoísmo E insolidaridad La UEFA Y European Leagues Y la Liga Llevamos tiempo Trabajando en este momento Y tendrán su debida respuesta Vaya mafias Lo del bar Lo ha dicho hace muchas veces Yo no he ido a un combate Quiero decirle Porque soy astémio O sea que quiero decirle Que además Pero Pero eso El estilo También Dice mucho Mucha Superliga Pero poco se habla De que el fin de que viene Jugamos el banco Que tiene 4.000 millones De aficionados En el mundo Y que nosotros Este conjunto Representan A 2.000 millones De aficionados Hay que tener respeto Con las personas Y nosotros Hemos querido colaborar Simplemente En salvar en un momento Como este El fútbol Porque aquí Pueden pasar muchas cosas Yo le digo que No quiero decir los nombres Pero un club Ha perdido 250 millones Otro Rocho Es que no se puede perder De eso Además en competiciones Donde esos que llaman ricos Luego Los que llaman medios ricos Han ganado dinero También es un poco absurdo O sea que quiero decir Que lo que hay que hacer Es ordenarlo Y nosotros nos brindamos A ordenarlo Nada más Sin Sin querernos enfrentar Con nadie Ni con nada Pero es que hay gente Que se cree Que estas instituciones Son suyas Y no son suyas Se parte Consejo Sandra Adelante Consejo Sí Me ha encantado Con culo ¿Qué es? Bueno, 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 bueno Bueno Florentino vendiendo la moto Pero escúchame Pero de locos ¿Yo qué opino? Que se está riendo En la puta cara de todos Eso opino Diciendo que va a salvar El fútbol Que representen Al 50% De los aficionados Mundiales Pero, pero, pero Vamos a ver ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, joder? De eso Florentino Mi Mesías Es que Es que no tiene sentido, joder No tiene sentido Lo que te estoy diciendo, coño Que van a salvar el fútbol Ellos por crear una Champions privada En la que solo pueden jugar Ellos 15 Siempre Y luego 5 cada año No sé La liga La liga Te vas ahí La liga perderá valor Pero cómo perderá valor Y la liga Florentino Mire, esto lo único que decimos es Las ligas Como hasta ahora Que es un Digamos que es una competición Que está muy arreglada En todos los países El Madrid irá con los mejores jugadores A Valencia Pero cómo no va a ir Pero cómo no va a ir Sí Mire, me deja que le diga una cosa A usted le gusta el baloncesto Menos que a usted Pero lo sigo En el baloncesto Jugamos la ACB Que es la liga Y luego hacemos una competición Como esta Que es la Euroliga Y no pasa nada La Euroliga Es que se puede convivir perfectamente Porque es que Increíble Si hay una competición Entre semana Que ahora es la Champions Y nosotros creemos que hay otra Que es mucho mejor Y en un momento En que se pierde mucho dinero Porque la pandemia Nos ha cambiado a todos la vida Y al fútbol también La Liga no será peor ¿Pero cómo va a ser peor? ¿Por qué dice eso? Porque habrá menos motivación Para algunos clubes El hecho Habrá clubes Que el Atlético de Madrid Por ejemplo Le dará igual Que dar Segundo La Premier Tiene la plaza garantizada La Superliga Eso está así La Premier Es una institución Que es imposible cambiarla Está arraigada En toda Inglaterra Y nadie habla De que va a ser Todo lo contrario Si hay clubes más fuertes Son todos más fuertes Y si los clubes Hasta los más Pero ¿Cómo y eso? Son menos fuertes Pues repercuten En el fútbol ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo y eso? No entiendo El fútbol En este momento Tiene Ha bajado su atractivo Entre los jóvenes Eso es seguro Pero si eso ya es mentira Y queremos elaborar Una competición Que tenga atractivo Para el futuro De estos jóvenes Que dejen la tablet O que dejen el O que vean el fútbol En la tablet Bueno Que tienen otras plataformas Donde entretenerse Bueno pues el fútbol Que sea entretenido Pues para que sea entretenido Cuanto mejores sean los partidos Estará usted de acuerdo conmigo En que será más entretenido Como espectáculo televisivo Estoy de acuerdo Pero que yo no hago el fútbol Por un espectáculo Un espectáculo televisivo El martes o miércoles Ver un partido Real Madrid-Milán Un Barça-Mánchester Un Atleti-Libes Estáis muy equivocado En que el fútbol será muy atractivo Televisivamente Pero toda la temporada La Champions Es atractiva a partir de cuartos Nada más Ya El resto le interesa muy poco Nos toca jugar a todos Con equipos No entiendo nada Jueguen cinco partidos El martes o miércoles Mira eso es imbatible Y luego una vez que tenemos el dinero Hablamos Y lo repartimos Porque yo Creemos en la solidaridad Porque el fútbol funciona con la solidaridad Y con los valores Y se lo dice el presidente de un club Que como le digo Vive de la solidaridad Y de los valores ¿El PSG va a entrar? Bueno Nosotros Al PSG de momento No le hemos invitado No Hemos cerrado los doce Que teníamos para empezar Pensamos que podría venir Pero eso no le puedo decir Porque no hemos hablado Ni a los doce alemán En este momento somos doce Podemos ser quince Digamos Y luego hay otros cinco Que van a alternar A todos Quieren que veas El fútbol Diga que no Bueno pues porque Que ellos quieren Cuando ha salido Tú no puedes ver el Depor No, no Eso es porque Alguien ha dicho No puedes ver el Sport Vamos a acabar con las Ligas ¿Sabes? Una tontería Es que va a la Superliga Las Ligas es el pilar De todas las competiciones Es un normal Nadie con sentido común Como le digo ¿Usted cree que alguien En Inglaterra se cree Que se van a acabar con la Premier? Que naja Van los Aficionados que se han quejado Pues hombre No, aficionados porque les dicen Les han dicho Digamos que no hace falta Tener méritos O grandes resultados Para meterse Que sí En la Superliga Porque hay equipos Que tienen adjudicada la plaza O sea Hay equipos Hay seis Que iran a la Superliga Lo hagan bien o mal En la Premier ¿No? ¿Cómo pasa? Digamos que la meritocracia En este caso no existe Sí Tienen ya Permanentemente La invitación A la Superliga No hay que insistir para 50 Porque el mundo muy grande También tendrá derecho La Roma Y el Nápoles Y otros muchos Ya Y haremos algo Para que Los méritos de estos Puedan estar ahí Y si no es un año Será el siguiente Pero lo que da dinero Quiero decir Son Los 15 fijos Que juegan Entre ellos Todas las semanas Eso es el mayor espectáculo Del mundo No hay nada como eso Y no hay nadie Y no hay ningún deporte Que tenga 4.000 millones De personas Pendientes De unos pocos equipos En el fondo Decía usted Que el planteamiento Ha sido De unos pocos equipos Porque el planteamiento Era invitar a la UEFA En el caso de que la UEFA Diga No, no, no ¿Dónde estaríamos? Bueno No 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 Está diciendo Que llamó al presidente De fútbol De fútbol Histórico Centenario Como es André Agnelli Vamos A mí me parece Impresentable Yo no se lo diría a nadie Pero decir En público Esas cosas Me puede parecer Mejor o peor Lo que haga El presidente de la UEFA Pero soy incapaz De decirlo eso Yo creo que eso Eso hay que cambiarlo Esto Josep Esto tiene que cambiar La UEFA Tiene que ser De otra manera No queremos un presidente Que insulte Al presidente De un gran club Y queremos transparencia Todo tiene que cambiar Todos cambiamos Todos cambiamos Y cambiamos a mejor Hoy no se concibe Que en la Europa democrática Unas declaraciones como esa Puedes estar a favor Puedes estar en contra Puedes decir Que no Pero ¿Qué dices este señor? Esas cosas no se pueden decir ¿Pero qué dices este señor? Pero por el bien Por el bien de la sociedad En principio Y luego por el bien del fútbol Porque no estoy aquí Para defender el Madrid Y para mejorar Ya me presentaron las elecciones Ahora tengo cuatro años Y tengo que ver ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer Para mejorar? Y esto es una de las cosas Que podemos hacer Para mejorar Yo le digo Que hoy Con los ingresos De la Champions ¿Cómo está? Morimos Cada vez Menos audiencia Y menos dinero Morimos todos Los grandes Los medianos Y los pequeños Pues ajustate a ese dinero Te jode Y bueno Y con la nueva El nuevo formato Perdón Que dicen que entra en el 24 En el 24 ya hemos muerto todos Ya da igual Es que además Yo no conozco a nadie Que me haya dicho Que lo haya entendido Juanfe Juanfe Ajusta el dinero Ajusta el dinero Lo que se ha originado Con todo esto Ajustalo Muchas críticas Muchas críticas ¿De quién sobre todo? ¿De quiénes sobre todo? Bueno Ha habido gente en la política Gente en el mundo del fútbol Jugadores que han empezado a salir Entrenadores Ha habido mucho movimiento Desde que se ha anunciado El tema de la Superliga Y estas son algunas De las críticas más importantes Menos ingresos Menos gastos Ajustalo Búsquete la vida Tira de la cantera No fiches a Hazard El nacimiento de la nueva Superliga europea Ha provocado un verdadero Terremoto mundial Ya está Dando paso a críticas feroces Las federaciones se posicionan Rubiales también ha sido contundente Exactamente 100 pavos En Italia tampoco están de acuerdo Cildan esta Superliga De un proceso cínico e inmoral En Francia Ya han titulado esta polémica Rummenigge Presidente del Bayern Uno de los grandes clubes Al margen de la Superliga Ha sido claro Los clubes de Europa Deberían trabajar De forma solidaria La Superliga Ha traspasado el ámbito futbolístico Empezando por nuestro país Donde el gobierno Se ha mostrado en contra No se ha hecho Por los cauces Y en los espacios de decisión En México A mi me preocupa mucho Que la liga no se devalúe La liga española Que es una potencia Que hagan un daño Grave Al fútbol Español Boris Johnson Primer ministro De Reino Unido También se ha mostrado Contundente Que van a hablar De las autoridades Del fútbol Para que no siga Para esta manera De esta manera Que no es buena noticia Para los fans No creo que no es buena noticia Para el fútbol En este país Incluso el presidente Del Parlamento Europeo David Sasori Se ha mojado al respecto Estoy en contra De que el fútbol Se convierta En dominio exclusivo De unos pocos ricos Los clubes No se han quedado atrás La mayoría De los equipos De la liga Smart Bank Y todos los equipos De la liga Santander Salvo los equipos Fundadores y Osasuna Se han mostrado en contra Osasuna quiere entrar Jurgen Klopp Ha sido el último En pronunciarse Las críticas También han comenzado En los futbolistas Ander Herrera Ozil Cancelo De Lord Entre otros Y también Ex futbolistas Son impostos Garry Neville Son impostos No hay nada que hacer Los líderes de este club Los líderes de Liverpool Los líderes de Chelsea Los líderes de Manchester City No hay nada que hacer Con el fútbol En este país Deductan todos los puntos Amor Ponenlos al fondo De la liga Y ponen el dinero De ellos Que los quiten Que los pongan Descenso Tienes que Estar en esto Es un acto criminal Es un acto criminal Contra los fans de fútbol En este país Finalmente aficionados Que han mostrado Su desacuerdo En las instalaciones Del Tottenham Del Manchester United Y del Liverpool Fuck Super League El fútbol No es un programa televisivo Es que es verdad Joder Es que tiene razón Es que es verdad Coño La isla de las tentaciones Es un espectáculo Pues nada Ahora tenemos el trabajo De decir a todas esas personas Que lo que han dicho Que no es verdad Y eso es lo que han dicho Es que Han dicho que es una liga Para los ricos Y no es verdad Es una liga Para salvar el fútbol Basada en la solidaridad Pues bueno Si a usted le dicen Que los ricos Van a ser más ricos Y los Pequenos más pobres Pues dirá que no Y si lo explican así ¿Por qué lo han explicado así? Porque a alguien le interesa Que explicarlo así Salió anoche Mira Yo la primera vez que vengo Mañana van a salir todos Increíble Vamos a explicar la verdad De lo que es Esta competición Increíble Y que tiene como objeto Salvar el fútbol Y ayudar Desde la solidaridad A los equipos más modestos Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir al Sporting? Antes de que se acabe la posibilidad De ayudarles Porque desaparecerá el fútbol Pero ¿dónde desaparecerá el fútbol? Vamos a trabajar Vamos a hablar con todos Y vamos a explicar Que esta es La buena posibilidad Y la única Para salvar a los modestos A los medianos A los grandes Y a todos Y oiga Y se olvida una cosa Aquí Los que tienen derecho A opinar más Son Los aficionados Nosotros nos debemos A los aficionados Nos debemos A los 4.000 millones De personas En el mundo Que quieren Competiciones Más competitivas No, no quieren eso Mejor fútbol Solidarias Por supuesto Quieren Intensidad Pasión Eso es lo que quieren Y nadie se preocupa Se preocupa De 15 Pues uno Que dice que no Que es que ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a acabar con la liga No es verdad Alguien ha empezado A rodar una pelota Y Johnson Amenaza con hacer todo lo posible Para que no se haga Se le han contado De verdad que flipo Que desaparece la Premier Entonces cuando Vean que no es verdad Es que flipo Es que además es una tontería Pues todas las No se preocupe Que volverá Todo a la normalidad Si Dios quiere Además para el bien Del fútbol Sandra Los espectadores Que como Están escuchando La primera vez Que escuchan a alguien En este caso Yo no entiendo No, chicos ¿Hay muchas dudas? Hay muchas dudas ¿Qué es lo que La gente plantea? Bueno, hay muchas dudas Hay muchas preguntas Aficionados a equipos Pues digamos A lo mejor De media tabla De la liga española Voy lanzando Si quieres Algunas cosas concretas Y a ver si Prenetiro puede contestar Rápidamente Más o menos Pues por ejemplo Preguntaba Ángel Rivera Si ¿Qué equipos De qué ligas europeas Podrían participar? O sea Esos cinco equipos ¿De qué ligas serían? Si serían de las que ya están O se abriría otras ligas Por ejemplo Bueno, de momento Solo hay tres Hemos hablado de tres países Digamos No sabemos Hablas de los invitados Los cinco invitados No sabemos Qué criterios vamos a emplear Pero cuando los vamos a trabajar Y como siempre va a ser El medio El comunicado El mérito deportivo El mérito deportivo El comunicado lo hemos puesto perfectamente Es decir, aquí Hemos hecho un comunicado Que si usted lo lee es perfecto Lo que hemos dicho Vamos a hablar con la FIFA Con la UEFA Creemos que esto es lo mejor No sé qué No sé cuánto Liga cerrada No es cerrada Vamos a otras preguntas Así concretas Venga, adelante Pues por ejemplo Preguntaba Álvaro Castillo Que entiende los intereses Bueno, de la Superliga Pero ya no importará entonces Para el Real Madrid Conseguir más Champions Y seguir siendo el mejor club De esta competición Porque entiendo que empezaremos de cero Pues no No empezaremos de cero Porque nosotros hemos sumado Las copas que habíamos ganado Cuando era la Copa de Europa A la Champions No, eso no Eso da igual Nosotros vamos siempre a pelear Por ser líderes En todas las competiciones Pero yo lo que sí Vuelvo a repetir de verdad Por favor Es que entiendan Que la vida ha cambiado Que la vida cambia Que ahora mismo No es lo mismo Que lo que pasaba hace 10 años Ya lo sabemos todos Que las costumbres Que vienen generaciones nuevas Y que hay una pandemia mundial también Con nuevas ideas Que tenemos que dar respuesta Al fútbol a esa gente Que si no Podrán hacer declaraciones Estas grandiosas Que no valdrá para nada Se lo digo de verdad Porque si seguimos con la Champions Yo le aseguro Que cada año es Cada vez hay menos interés Y sobre todo en la juventud Y eso se acaba Y en el nuevo formato Que han hecho Que empiece en el 24 Es una cosa absurda Preocupa mucho Aunque yo creo que El presidente ya ha contestado Pero preocupa mucho Lo de que al Real Madrid Le puedan echar De esta Champions Pues seguro Que le preocupa mucho Pero no va a pasar No va a pasar Porque la ley nos protege No vamos a entrar En los temas legales Pero eso no va a pasar Porque no va a pasar Lo que no va a pasar Legalmente Es imposible Es imposible Es imposible Que me he hecho Y que al final Se vayan repitiendo Pues que será un poco aburrido Hombre Los partidos Digamos Entre los grandes Son los que tienen Más atractivos Vamos Es lo que genera Más dinero Que se hace por eso Y luego el dinero Se reparte Que se hace por eso Que no creo Es que Los equipos desconocidos Eso no creo Que el mundo Esos 4.000 millones Se tiren a la televisión A verlo Y la vida Hay que ser sensatos Hay que hacerlo Lo que tenemos que hacer En cada momento Ya le digo Que yo Estoy encantado De que ser del Madrid Que yo No tengo Vamos No solo No gano dinero aquí Que yo Si quiero una camiseta La tengo que pagar Si voy a un restaurante Lo pago yo Yo no me paga nada El Real Madrid Entonces ¿Qué interés tengo yo? Hombre Pues el interés De la responsabilidad histórica Que yo he creado De un club Que ha trabajado Ha trabajado Para hacer grande al fútbol Y hacerse grande también Vaya humo, macho Y eso es por lo que yo estoy aquí Usted será de presidente Cuatro años de la Superliga ¿Cuatro años son? Como presidente de la Superliga Yo estoy presidente ahora No sé Hasta que me echen Si el Barça gana la Superliga Usted será el que entregue El trofeo A Messi No, no cuente con uno No cuente historias ¿Eh? Me haría encantado Si se te era mañana O sea que no No pasaría nada No vayamos a la anécdota De una cosa que es muy seria Y lo digo aquí Que estamos jugando El futuro del fútbol Y hay personas Que les da igual Porque no quieren perder Sus privilegios Pero no son personas Responsables en este momento Con la situación Que hay del fútbol Cuando yo le digo Cinco mil millones Que se han partido Entre estos clubes La gente no le puede dar igual Quiero decir que esto está Al borde de la ruina Que tenemos que salvarla Y yo quiero que la gente Se responsabilice Y no queremos que los grandes Sean más ricos Y los pobres Y los pequeños Más pobres No es verdad El fútbol es Una unidad Cada uno Con lo que representa Pero Tenemos que salvarle Porque Les digo de verdad Lo aviso aquí Está Está en caída libre En este momento Juanfe Consejo Milos Consejo ¿Estás pensando en comprar O vender un coche? Escúchame Escúchame hermano O se los cree de verdad O se cree Florentino De verdad Por lo que está diciendo O tiene un discurso aquí Que ya es Sota Caballo Rey Y no se mueve de ahí Pero decir a mí Que porque 15 equipos Juegan una competición europea Van a salvar El fútbol mundial Porque van a Surtir de fútbol A dos mil millones De personas Que solo quieren ver Esos quince equipos No sé Es que yo no estoy dentro De esos dos mil millones Porque yo no quiero ver Solo esos quince equipos Yo quiero ver El Sporting Los equipos que tenga En la liga Del Sporting Y luego Si veo un partido interesante Pues lo veo El presidente de la Superliga Es que no sé No ganaremos nunca nosotros Yo cedo el puesto A quien quiera O sea que A la Porta A la Porta O a Agnelli Al que quiera Pero mañana Además lo digo de verdad ¿Habrá VAR? ¿Eh? ¿Habrá VAR? ¿VAR de cuál? ¿Del que dice Tebas? No, no, con V Con V Bueno, va a haber VAR Y se mejorará también el VAR Y se mejorarán los árbitros Y habrá un fair play financiero Y habrá estabilidad en los clubes Y digamos Vamos a dar un paso Queremos dar un paso Muy importante Para que el fútbol Siga durando Otros Cien años más Y vamos a saludar A el equipo De compañeros Que nos van a acompañar Esta noche Venga, esta es la alineación De la noche Vamos Que va a salvar el fútbol Que va a salvar El fútbol ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Pero da igual Te ha tomado Roncero ¿Eh? Está Líaz Sánchez Roncero Domenech Y Villarejo No traen a Soria hoy No A Paco García Caridad No traen a Soria Tío No, no Ahora vienen todos a estallarlo Vienen todos a estallarlo Ahora Con ritmo, ¿no? A ver qué os parece Así un poco Preguntas ¿Qué decías? Sí, buenas noches, presidente Muy interesante lo que está contando Obviamente las explicaciones Creo necesarias Decía que van a salir En las próximas horas Entre ellos también La Porta Dice a dar explicaciones Claro, Bartomeu Lo anunció en su momento Cuando dimitió Y ha habido un cambio de directiva La Porta Ahora se ha adherido El club ¿Le costó mucho convencer A La Porta Para sumarse a esta Superliga? Pues no Porque cuando hablas Con las personas Responsables Y le cuentas lo que es Es que Vamos No tiene vuelta de hoja Si hubiera otra posibilidad Mejor Pero esto ayudará A Barcelona Que indudablemente Está pasando Una situación económica Mala Y Y verá Y ve que es el futuro Del Barcelona O sea que No me costó nada Porque también es un hombre sensato Y lo que estoy contando aquí Con un poco más de tiempo Lo entendió Como lo han entendido Todos los grandes clubes Esto Económicamente También salva al Barça Bueno Esto lo salva a todos Como he dicho Salva a todos Esteban decía Año Salvao Porque no es La Greo Salvao Depor Salvao Bueno Rácil Salvao Numancia Salvao Que si las futuras generaciones No tienen interés En el fútbol Pues estamos listos Bueno Presidente Hemos asistido hoy A declaraciones de Ceferín Amenazando a los jugadores Con Mundiales Eurocopas Quería saber Si algún jugador Del Real Madrid Del Barcelona Del Atlético de Madrid Se han puesto en contacto Con ustedes Con los presidentes Sobre esta situación Si los jugadores Tienen miedo Y si les han preguntado Por esa posibilidad De la amenaza De la UEFA No tienen ningún miedo Ni nos han preguntado En absoluta seguridad ¿Seguro? Vamos a mí Nada de mío O que tampoco Mío, nada ¿Puede llegar el momento En el que Los clubes de la Superliga No cedan a los jugadores A las selecciones? Porque al final El patrimonio De los clubes Son los jugadores Y ustedes los ceden Bueno, mire Yo creo que hay que cambiar Muchas cosas Muchas cosas Cuidado Lo que están diciendo Los de las selecciones Tenemos demasiados partidos Hay competiciones Selecciones En Europa De selecciones Que la gente no sabe Ni cómo se llama Esa es la verdad Es decir Jugar con los jugadores De los clubes No tiene tampoco Mucho sentido Por eso les digo Que hay que cambiar En la vida hay que cambiar Todos tenemos que cambiar A lo mejor Yo también me quedo viejo Pero vamos Por lo menos Intuyo Lo que está viniendo El fútbol como está No puede seguir Entiendo que hay que decir Que los equipos No deben de ceder A los jugadores A la selección Porque se ha precipitado Todo algo Eran los planes iniciales Era una competición Llevamos trabajando Mucho tiempo A lo mejor Más de dos años Y bueno Es que El fútbol ahora Está en una situación Muy delicada La pandemia ha venido Digamos A darnos la puntilla A una situación Que ya se veía Que se iba deteriorando Y la pandemia ha hecho Pues bueno Ya le digo En Madrid este año Si no hubiera habido pandemia Hubiéramos ingresado 900 millones Íbamos a ingresar 600 Creo que 300 millones Una temporada A un club Que además Digamos No tiene capital Para poner Porque es de sus socios Pues estamos haciendo Muchos esfuerzos Y hemos pedido A los jugadores El año pasado Nosotros estamos hablando Con los jugadores Este año también Para que se hagan Sus rebajas Se han bajado Los salarios Los ejecutivos Del club En fin Hemos vendido A algún jugador Que a lo mejor No hubiéramos vendido Estamos haciendo Lo imposible Pero La situación Es muy mala Si lo quiero decir De verdad 5.000 millones Entre los grandes De la ECA Pero decía ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? En el mes de abril ¿Por qué ha sido en este momento? Pues porque Ha tocado Yo que sé Porque si pudiéramos Empezar la temporada Que viene pronto Nada más No es porque Y por lo menos Porque hemos estado trabajando Los 12 clubes Oiga 12 clubes Que me gustaría Que los Manchester United Manchester City Liverpool Arsenal Chelsea Y Tottenham Y Tottenham Oiga No son cualquiera El Inter El Milan Siete Copas de Europa La Juventus El Madrid El Barcelona El Atlético de Madrid ¿Usted cree que nos unimos Todos estos? Sí Cuando hemos salido Hemos tenido la seguridad De que lo estábamos Haciendo bien Por cierto ¿Firmaron el sábado todos? Todos ¿Cómo se organizó esto Para firmar los 12 El mismo día? Pues esto hoy es muy fácil Con la tecnología es muy fácil Esto antes no sé ¿Estaban todos conectados? Bueno, se firman Por los procedimientos habituales Digamos No hace falta estar presente Bueno, ya, pero no le da miedo Este no va a firmar al final No, no Todo serio Si alguien se asustara Con las amenazas ¿Podría decirme voy? Yo creo que no Porque está todo Digamos Está todo firmado Es vinculante Hemos firmado Un Vinculante Y eso no se puede salir Pero se sale Los 12 no se sale No, no Pero si además Si es que estamos contentos De haberlo hecho Bueno, juntos Y ya está Han empezado juntos Y van a seguir juntos Y vamos a hacer juntos Y vamos a negociar juntos Y vamos a hacerlo todo Y quiero hacer Digamos Los ingleses Que son más Pues hombre Están también un poquito Molestos Si alguien podía pensar Que la Premier Que para ellos es Digamos Lo más importante Pues que íbamos a hacer Que no íbamos Que iba a desaparecer Y esas cosas Que han dicho Aquellos Que no quieren perder Los privilegios Sí ¿El que ha tardado más Sin firmar? ¿Qué privilegios Ha tardado más? Dejó a los corticos Para llegar a un pará Para convencerles Joder No, no Los ingleses Hablaban entre ellos Nosotros Entre nosotros Sí No ha habido ningún problema Vale El próximo que va a llegar No se sabe Vamos a seguir trabajando Ahora vamos a hacer Un alto en el camino Vamos a explicarlo bien Vamos a ver La gente tiene que ver Por qué es la salvación Del fútbol La salvación El arca de nove Del fútbol Lo van a ver Y El arca de nove Del fútbol Bueno, además Hemos hecho una encuesta En los tres países Y en España Me parece que era El 75% Que lo ve bien En Inglaterra también Y en 75% ¿De qué? Diego, ¿Quién ha sido El que publicó El que ha publicado El que ha publicado El que ha publicado El que ha publicado El que ha sacado El que ha sacado Los resultados De qué De una encuesta Que se había hecho O que se había pedido Los clubes Que habían pedido Demandados los clubes Que van a participar En esta Superliga Y El resumen es Que los aficionados Al fútbol Están a favor De la Superliga Europea Según una encuesta Encargada por los clubes fundadores Y da algunos datos Interesantes De Los resultados De esa encuesta En la encuesta En la encuesta participaron 4.063 aficionados De 15 años en adelante Repartidos en 5 países Ajá Se realizó Esa encuesta En 5 países Una encuesta de 4.000 personas A favor de la Superliga En Italia El 72% De los encuestados Estaban a favor En Francia El 71% En Inglaterra El 59% En Alemania Fue el más bajo Con el 57% Pero ya había más a favor Que en contra Y en España El 76% De la gente A la que se le preguntó Si estaba a favor De la Superliga Dijo Fuente del Comic Sans Pero estaba O sea, en España ¿Dónde más? 4.000 personas En Alemania Quizá Donde más reticencias había Para adelante Presidente, buenas noches Usted ha hecho referencia Antes a los... 20 segundos 20 segundos Venga, por el mate Anuncio Pero mire, si es que Los números están desbordados O sea, haces una encuesta 4.000 personas Y con eso Mayoría absoluta Mayoría absoluta Y no hay ningún tipo de prueba O sea, ningún tipo de duda Mayoría absoluta 4.000 personas Joder, me cago en la hostia 4.000 Joder Y se... Sí, prensa Buenas noches Los árbitros Es una parte fundamental Usted ha dicho Que también se va a intentar Eso mejorar Mi duda es Si van a ser De los que hay ahora Si nos van a contratar Un cuerpo nuevo Por ejemplo En España El sábado Se van a cumplir Seis meses Desde que a Madrid No le pitan un penalti A un equipo que siempre ataca Y estamos en la cola O sea, en la clasificación Estamos como los Asuna Alcaiz O elche Y luego un equipo Porque le han pitado dos penaltis Ya llevamos seis meses Que no nos pitan uno No digo que Estos efectos ya sé Que no nos van a pitar La Superliga al mejor Pero el cuerpo arbitral Es nuevo O se va a intentar convencer A los muy buenos Del actual champion Para que estén con ustedes ¿Cómo se hace eso? Porque el árbitro depende De la UEFA Intentaremos seleccionar a los mejores Lo vamos a hacer con criterios profesionales Lo vamos a hacer con criterios profesionales Y ahí no tenga duda Que lo vamos a hacer Lo mejor que podamos Que ser madridistas Sí, puede ser Bueno, no Serán de todos los países No, no Esto es importante Que no nos quiten Y hay que ser serio con esto Porque el hecho Por ejemplo en Barcelona El hecho de que sea El presidente del Real Madrid El que esté liderando Esta iniciativa Presidente Genera Y usted lo entenderá Entre los culés Que algunos no lo ven claro Que usted esté al frente De este proyecto ¿Qué les diría a esos culés? Yo mañana dejo mi puesto Para La Porta Encantado O sea, que le digo Con toda sinceridad O sea, que fíjese usted Yo las ganas que tengo De estar aquí Porque he sido el que Bueno, el que empieza el tema Porque Llevo 20 años Y bueno, pues nada Que por eso Pero vamos Yo no tengo ninguna gana Cualquiera lo haría igual que yo Porque esto se va a hacer Por procedimientos profesionales Como hay que hacerlos Como se debería hacer Todo lo del fútbol Aunque no estemos acostumbrados A esas cosas Presidente También usted ha dicho una cosa Me ha gustado Lo de la Euroliga Si por fin la UEFA Ya tiene razones Y se sienta Que yo creo que en esta vida Es verdad que hay que sentarse a hablar El ejemplo de la Euroliga Yo creo que sí me gusta mucho más El baloncesto que a Josep Sí que es verdad Que al principio hubo reticencias Pero es verdad Que ahora todos los aficionados Nos vemos mañana El Fepilsen El juego del Fepilsen Y yo ayer vi el partido El Juventud Que es un clásico Y juegan los mismos jugadores Porque aquí el temor que había Es que hubiera una super plantilla Para la Superliga Y un equipo B para la Liga Y usted ha dicho que no Que se jugaría lo mismo No, porque si hiciéramos eso Todos Valdría menos Y lo que queremos Es que todo lo que hacemos Valga más Ya O sea que no lo haremos En la Euroliga Todo el mundo ve con normalidad Esto que estamos haciendo aquí Pues no sé por qué Hay que decir Que va a desaparecer la Liga Y que es cerrada Y que no sé Que esas cosas Que han vendido Aquellos, como digo Que tienen privilegios Que no deben de ser muy nobles Porque yo creo que Que el fútbol Tiene que ser de todos No de nadie Yo Quiero creer Y creo a Florentino Cuando dice que Y buenas noches Que quiere salvar el fútbol Y que esto lo hace Para salvar el fútbol Porque evidentemente Estamos Y yo que estoy dentro de un club Veo lo que se sufre Con la pandemia Pero más allá De que es una Liga Semicerrada Con los que se incorporan Los cinco Y todo esto Y la meritocracia Que puede ser discutible o no Dígale a los aficionados Del Eibar Del Levante Del Valladolid De Osasuna O particularmente Déjeme que A los aficionados De la Unión Deportiva Las Palmas Que están dentro de una Liga Que unánimemente Se ha pronunciado en contra Que se van a reunir el jueves Y que dicen Perdemos 1700 De derechos de televisión Perdemos muchos puestos de trabajo No vamos a pagarle Al Consejo Superior de Deportes Y además El resto de disciplinas deportivas Que se benefician del fútbol No van a recibir el dinero Sellado en el Pacto de Viana Dígaselo Y convénzales Que esto es para todos bueno Yo no tengo que decir bueno Es que para ellos es mejor Porque su supervivencia Depende De que el conjunto Le vaya bien Pero es que no puede ser Le hablo con toda sinceridad Que en la Liga Española Ahora mismo Ahora mismo Ganen dinero La mayoría De los clubes modestos Y pierda el Barcelona Mucho dinero Es que eso no se tiene de pie Porque eso no puede durar Es lo que le quiero decir Eso ha pasado porque Estamos en un momento Extraño Pero no puede ser Pues a tomar por culo de la Liga No puede ser Que en Inglaterra Por ejemplo Fuera Pues los seis equipos estos Pierdan dinero todos Y los otros 14 Claro porque no jueguen contra nadie No te jode Por un reparto televisivo Que con la pandemia Ha cambiado Ha pasado a ser prioritario La televisión Porque antes no Porque la televisión Para Real Madrid Por ponerle un ejemplo Representa El 20% O el 25% De todos los ingresos Pero para ese club Que usted me dice Representa más del 100% Con los derechos de televisión No vende camisetes Ese club que usted me dice O otros parecidos Ganan dinero Pero que quiero decir Que eso dura un rato Vamos a arreglar Para que a todos vaya bien Y generar la mayor cantidad De dinero Flipo Cuando decimos solidaridad Flipo Decimos solidaridad De verdad Porque el fútbol Es un conjunto Pero si Madrid-Barceletti Ganen muchísimo más dinero Que cualquier otro equipo De primera Joder Para que funcione Quien les tiene que ir a todos Qué na, hombre Qué na Por el tiro Una de las ideas fuerzas De la noche Que ha insistido con Giuseppe En la entrevista Es la falta de perspectiva De la juventud De ver el fútbol La verdad que Me llama mucho la atención Porque es un aspecto sociológico Que uno sí que Tenemos hijos Exactamente Y vemos a los chavales Efectivamente Están con la tablet Todo el día Se habla incluso De comprar derechos de televisión Está en el aire Incluso de los últimos Diez minutos de los partidos No sé si esto es una quimera O dónde podemos llegar Pero seguro que Con el perfil de Real Madrid De los datos que tiene Seguro que tiene Más datos De los que ha contado esta noche Es que eso es una realidad O sea La Play Las plataformas Todo eso Están consumiendo Los jóvenes El partido Ellos te dicen Que se les hace muy largo Sí, es verdad Entonces Tenemos que cambiar algo Si queremos que el fútbol Siga viviendo Porque es que El fútbol lleva Desde el fútbol Madrid Por entenderles Porque el mundo cambia El mundo cambia permanentemente Y en 20 años muchísimo Y en 40 muchísimo Ustedes fíjese que la Copa de Europa Fue hace 80 años O 70 años En el fondo Se amplía un poco la Champions League Antes solo iba el que ganaba Ahora luego ya lo ampliaron Para que fueran dos Tres Pero algo pasa Yo creo que si los partidos Tienen mucho interés Y están así Son como los que conocemos La gente va al estadio Y cansa 90 minutos no aguantes En el estadio Ha hablado de transparencia Y de UEFA Me han giripollas No sé si también de la Liga Que es una palabra Que incluye muchas cosas Yo estoy pensando ahora mismo En Qué rabia Para mí lo que es una vergüenza Es el año 2022 El mundial de Qatar Que fue literalmente Entre comillas Bueno y provocó el Qatargate Y todo esto Cuando habla de transparencia ¿A qué quiere referirse? A estos casos A la UEFA A la transparencia No hay transparencia No hay claridad Yo sé lo que gana Lebron James Porque hacen públicos los salarios Y no sé lo que gana El presidente de la UEFA Por poner un ejemplo Yo creo en la transparencia Nosotros Nos hemos bajado el sueldo En el Real Madrid Como he dicho Y en muchos clubes Y en mi empresa También nos hemos bajado Porque ha habido Ha habido una pandemia Yo no creo Que se los hayan bajado En la Liga Ni en la UEFA Bueno ahí tienes razón ¿Por qué? Ahí sí ¿Por qué mi sueldo Es público Y está en la Comisión Nacional De Mercado de Valores Y como le he dicho antes El sueldo de Lebron James Y no sé lo que ganan En la Liga Ni lo que ganan En la UEFA Vamos a dar un punto Transparencia es transparencia Y eso es lo que tenemos que hacer Transparencia Profesionalidad Porque si no Lo que estamos haciendo Es tirar piedras Contra nuestro tejado Es verdad Estoy aquí muy implicado Desde el año 2000 Y quiero mucho el mundo El fútbol y el Real Madrid Y me da pena Lo que está pasando En este momento La pandemia nos acelera El proceso Pues eso es transparencia Hay una cuestión De que para evolucionar Hay dos perspectivas Una O gastar menos O ingresar más Parece que siempre es Que hay que facturar más Continuamente En una carrera Sin fin Parece ¿No? Ahí está ¿No se han planteado Alguna vez el mundo del fútbol En tener menos salarios En poner topes a los salarios Para atajar Y no permanentemente Pensar en máximas En este proyecto Por darle un detalle Está fijado El 55% Sobre la facturación Máximo De todos los salarios colectivos Claro que hay que ir así Pero ¿Qué pasa ahora? Los costes van subiendo Siempre suben Las renovaciones El no sé qué Que hay que fichar Siempre van subiendo Y los ingresos Van bajando Ahora tenemos Pero suben Porque gastáis más dinero Nosotros tenemos patrocinios Muy buenos Como es Adidas O como es Emirates Que han pasado Unas dificultades Y las están pasando Enormemente Y nosotros tenemos Que ser solidarios También con eso Lo que no podemos pensar Es que Bueno Es que Hay algunos que piensan Que no ha pasado nada ¿El cual Rufo? Jugadores No sé qué Pero ha pasado mucho Y yo tengo Que 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 hacer una labor De pedagogía De decir a todo el mundo Lo que está pasando Y esa es la realidad Pero a mí me da igual Yo lo que sí pido Es transparencia O sea Yo Por ejemplo Todo el mundo sabe Lo que ganan Todos los jugadores En la NBA ¿Vale? Porque no se sabe Lo que se gana aquí Claro Pero es que los hacen públicos Sin ningún problema Y la transparencia Es la que nos da la fuerza Para poder avanzar Hacia adelante Eso se lo digo de verdad Banfe Banfe Vete Vete por aquí Ven Banfe Presidente Buenas noches He estado escuchando Atentamente Hablado usted De solidaridad Imagino que En término económico Es indudable Pues bueno Lo eficaz Que va a ser Esta Superliga Europea Pero ¿No piensa Que es un poco Excluyente Para algunos clubes? ¿Cómo le puede explicar Al aficionado Que quizás En el mes de marzo Su equipo No tenga Motivaciones deportivas Por ejemplo El Villarreal La Real Sociedad Equipos que están Optando a Europa Todos los años Pues que se queden aquí Yo no veo Pues que se queden Ni a ver que ganan Pero Que no pueden ganar nada Con la Superliga Europea Pero porque no van a poder ganar nada Pueden competir Con el Para ocupar Uno de esos puestos En un momento determinado Pero porque habla De los españoles No se olvide De los ingleses Ni de los Porque dice Que la Champions Porque estamos en España Dice usted Yo la Champions Ellos Claro que algo Tiene que seguir O hacer una segunda liga O algo Eso es seguro Es que Vamos a ver Es que la UEFA Paralela a la Champions Tiene que entender Que el fútbol Ha cambiado en Europa Y que Y que hay Hay países Que quieren hacer Una competición Distinta A la que hay ahora Yo oigo mucho Hablar De la liga escandinava Los cuatro países Que quieren hacer Otra liga Como los Como los del Beneluz Que ya están en ello Bélgica y Holanda Ya están en ello Eso sí O por ejemplo Los países De los Balcanes O sea Todo el mundo Quiere cambiar ¿Por qué? Porque en la situación Que estamos Morimos Hay que hacer competiciones Partidos Más competitivos Y lo económico Es indudable Presidente El tema El tema Es la motivación Del aficionado Que a lo mejor Va al estadio Sabiendo que le quedan Dos meses De temporada En los que Su equipo No tiene la motivación De poder llegar A Europa League O a Champions A la mayoría Y en la mayoría De las ligas En esta época Ya saben algunos Que no van a hacer nada Eso ha pasado Ha pasado toda la vida El Madrid también Lo ha pasado Eso es un poquito Me dejas que tengo una cosa Demagogia A mi modo Es un planteamiento Que seguramente Hacen muchos No pero no Pero si es que Son muchos Equipos en el mundo Pero sobrepasarán Muchos en el mundo Pero eso no quita El planteamiento Que yo digo Vamos a salvar A la mayor cantidad De clubes del mundo Sí Nada más Y algunos efectivamente En esta época Entendemos que Hay una Superliga Y luego la UEFA Tendría su Liga también Vamos a ver Hay otros equipos Claro Que se llamaría O Champions O Europa League Con lo cual Los de los equipos Tenían la opción De estar en esa Como una segunda Liga La Champions B Paso Actualizar F5 Me parece muy interesante Que no que excluyésemos A nadie De la Superliga Ya pero todo el mundo Oiga Va a haber Superliga Pero digo que En caso de Que hay una Champions Una Europa League Claro Superliga B Que hubiese acceso Al año siguiente A la Superliga Que hubiese una forma De motivar también Habría muchos equipos Que tendrían que jugar O la Champions Actual Otra competición Que sería la segunda Porque hay muchos equipos Que tienen que jugar Claro Si es Euroliga Eurocup En baloncesto La misma ULEP Lleva Euroliga Y Eurocup Pero con premio Con premio de Superliga El campeón de Eurocup Entra directamente En la ULEP Claro Yo quería Preguntarle al presidente Si le ha sorprendido Que desde estamentos Que están tomando decisiones Que han sido Cuanto menos polémicas A nivel competitivo Por ejemplo Se llevó La Supercopa de España Arabia Saudí La Liga de las Naciones De la UEFA La Liga intentó Llevarse un partido A Miami Pone los horarios Para que el mercado chino Pueda ver los partidos De la Liga Española ¿Le sorprende Que esas organizaciones Que han hecho Estos determinados movimientos Estén ahora Tan en contra Cuando quieren evolucionar Otra competición Como puede ser Lleva Serumir Para mantenerlo Sí, por ejemplo Mire, yo no Que opine la gente Pero Los privilegios Si alguno los tiene Debemos de acabar con ellos También se lo digo ¿Ha hablado con temas En las últimas horas? No ¿No suele hablar con Tebas? No, no suele hablar con Tebas Porque no voy yo a la Liga Van a A José Ángel Sánchez ¿Y ha hablado Tebas Con José Ángel Sánchez? Tampoco No habrá habido reuniones Estos días Esto fue anoche Esto ¿Eh? Ventino Eso le iba a preguntar Justo ahora Usted Empieza a explicarse Empiezan a contar el proyecto ¿Qué pasa? Pero ¿Cómo imagina Los próximos pasos Con todas las presiones Que está habiendo Con todas las amenazas ¿Ahora qué va a ser lo próximo? ¿Van a conseguir sentarse Con UEFA Y con FIFA ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a plantear Ese primer paso? Nosotros Vamos a hablar Lo ponemos en el escrito Con UEFA y con FIFA Si no quieren hablar con nosotros Bueno, podemos hablar Oiga, seguiremos con la Champions Si no quieren hablar Si no queremos al 24 Hacer una cosa Que no sabemos Que va a ser Si eso es lo que quieren Los, digamos Los clubes de fútbol Lo haremos Yo voy a trabajar Para lo contrario Igual que yo Los dos que estamos aquí Para mejorar la competición Mariscal Dijo literal Que fuese en tos A tomar por culo A guardar su puta Liga de liga Eso dijo Este dentro Este dentro de la Super League No, en esta competición Vamos a ver Para entenderlos Queremos hacer lo mismo Que en el baloncesto Digo para Para hacerlo sencillo Después de que le haya aceptado La FIBA Quiere decir Después de que No, que no acepte la vuestra Nosotros queremos Creemos Que 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 Pero Hay una diferencia Con la solidaridad Total Pero Que si hay mucho dinero A repartir a todos No a los grandes Eso es mentira Leo ahí Que los ricos Y los pobres Y eso es una tontería Quien ha dicho eso Quien ha dicho eso Pero se acaba de decir Que no me gusta Como se reparte Que el está contento Con su situación El dinero El este visión es de España A lo mejor de prioridad Pero va en contra De los intereses del fútbol Así de claro se lo digo Si La UEFA no llega a un acuerdo Con la Superliga Rompen ¿Rompen en qué? Ustedes Se van Nosotros vamos a hacer Todos los esfuerzos Es que Se entiende No, no Yo Podría empezar Podemos tardar otro año más A lo mejor Pero tenemos que convencer A todos los estamentos Esperar un año No, oiga Llevamos dos años Trabajando en esto O tres Pero cuando se den las circunstancias Creo que en este momento Sí, sí, sí La pandemia Nos ha llevado a una situación Que ya no podemos Ya no podemos Aguantar Pero el objetivo sería Empezar con la Superliga Este mes de agosto Bueno, si pudiéramos Y llegamos al acuerdo Con la UEFA Nosotros lo haríamos ahora Pero bueno Oiga Y si no se llega a un acuerdo Pues habrá que esperar un año Bueno, si no se llega a un acuerdo Nunca Ya veremos No, si no se llega a un acuerdo De aquí a agosto Ya veremos qué pasa No se rompe Igual Morelia No se rompe Aquí no vamos nosotros A decir o esto o nada Este año Hablamos de intentar El acercamiento con la UEFA Durante este próximo año Bueno, intentamos Hacer un acercamiento Con todas las partes Que tienen que ver En este tema Que son muchas Y explicar bien Para que no salga El presidente De 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 Inglaterra Diciendo una cosa Que no tiene nada que ver Es una cosa Que la han contado mal Claro, claramente Que si los ricos Y que si los pobres De ricos y de pobres Siempre Siempre que no se quiera hacer algo Va de ricos y de pobres Siempre Y yo le tengo autoridad Porque yo no he recibido Un duro nunca en mi vida Del Madrid No, es que aquí está Yo le digo Me compro las camisetas Aquí está quedando claro Porque podía parecer Que en agosto empezaba La Superliga Con la UEFA O sin la UEFA Y que se podía romper Incluso la relación de la UEFA Con la Superliga Usted está diciendo Que se intentará Acomodar la Superliga En lo que es la UEFA La competición Llegar a un acuerdo Y además Se marca un plazo De un año incluso Para conseguir Ese buen entendimiento Y a lo mejor No lo podemos hacer Imagínese Pero lo habremos intentado Y seguiremos La vida no es fácil Dice Imagínese Que no se puede hacer Yo en el fútbol He intentado hacer muchas cosas Y han durado más De lo que El fútbol Los tiempos del fútbol No son los mismos O sea, podría perder esta batalla Usted diros Pero si nadie pierde la batalla Si es el fútbol Tal cual Que yo no tengo nada aquí Tal cual Ya lo sé Que yo no tengo ningún interés económico Que yo Todo lo que hemos hecho Es por el bien del fútbol El hecho de que no se puede hacer Pero no me diga situaciones raras Yo le digo Que el fútbol está en peligro Y que yo estoy trabajando Con el resto de los equipos Para salvar el fútbol Yerro Bajud Ya, pero no es O sea, no es que Que gane el más dinero Ni nada de eso No No sé lo que puede pasar Esto no es decir Lo haremos como sea No es ese tratamiento No, no, no No paguen el más dinero No, no O sea, por lo menos ahora No Pero tendrá que encontrar El operador que dice Que también emita Los partidos Que quieran emitirlo Esto de aquí a agosto No será fácil tampoco No sé quién será Pero seguro que habrá muchos ¿Eh? Hay actores nuevos Florentino En ese sentido Amazon puede ser un... Puede ser, pero no se lo digas a... ¿A qué hora le empieza a dar? Amazon ¿Amazon? Richi, consejo Adelante, Richi Acaba de decir que Amazon Vamos ya con algunas cuotas De un ángel En este caso Para el... Acaba de decir que Amazon Puede ser uno de los que lo imita Amazon va con Twitch Cuidado 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 Los jóvenes No sé qué Pum Para Ya verás Vaya mentiroso, tío Te ha dando una vuelta, tío Te ha dando una vuelta de tuerca Claro Trabajo gratis Bueno, enseño yo Esperamos un poquito Esperamos Esandra primero Y enseño las portadas Venga, que las tenemos aquí ya Y en todas Claro, la portada En todas es En todas es En la Superliga Para el tema más importante del mundo No se ha hablado de otra cosa Hoy Hemos sido, por cierto Estamos siendo trading topic mundial En todo el mundo somos trading topic El chiquito florentino Enseñame unas portadas Esandra antes Venga, ¿qué más? Pues sí Número uno, ¿eh? Número uno en el mundo Sí, 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 Nacho Sí, sí Es un espectáculo Y bueno, pues son cientos Bueno, miles diría de mensajes Claro, como viene cada Como viene cada Como viene cada ocho años Claro Pues imagínate, Josep Hombre, hay mucha gente A la que le está empezando a convencer También tengo que decir Que hay muchos críticos Es cierto que, bueno, por ejemplo Lourdes89 Decía que cada vez que dice una palabra Florentino Pérez Me convence más Cada vez me gusta más el formato Álvaro Máscaro Decía que es un excelente proyecto Dice No solo va a servir para vivir buen fútbol Todas las semanas Que es algo que ya no veíamos Sino que va a salvar la economía De los clubes Tal cual, Sambonel Saurus Que hablaba de histórico Sí, sí, corzo Y que quien esté en desacuerdo Pues no le gusta el buen fútbol Manuel Rey90 Que cree que hacía falta De verdad una competición Más competitiva y más atractiva Bienvenida a la Superliga Pero como digo Hay muchos críticos también Que, bueno, yo creo que Hasta que no vean la realidad O cómo les puede afectar a sus clubes Por ejemplo, decía JCM Dice que cómo puede hablar El presidente de salvar al fútbol Dice Crear una competición entre 15 Salvará a esos 15 No al resto Tejón decía que como madridista Pues tiene la sensación De que la Superliga Mantendrá el espectáculo Pero que va a matar la ilusión Y que sin ilusión No hay deporte Mauri 700, por ejemplo Decía que si cada semana Pues vemos un Barça United Un Madrid City Se va a perder la gracia De los partidazos Eso lo creo O Alex Fer Que decía que por dinero Se van a cargar el fútbol Dice Es egoísmo puro y duro De los grandes Bueno, quiere decir que Necesitamos Yo solo Es volver a explicar Porque muchas de esas cosas Que dicen Los críticos, digo No tienen razón O sea que No vamos a ver todos los días Un partido Vamos a ver todas las semanas Los mejores partidos Durante dos días Que interesan A los 4.000 millones De aficionados del mundo Y por eso pagarán más Si no, no pagarán Pero bueno Tendremos tiempo de explicarlo Lo presentamos anoche Yo vengo hoy aquí Pero tengo que decir Que también me ha sorprendido Digamos La Maldad Entre comillas Que han ido Contando por ahí De que si acabamos Con las ligas ¿Sí? ¿La has sorprendido? Bueno, hombre Que si es cerrada la liga Sí, hombre Yo he hablado con todos He estado con el ministro Y le he contado todo El ministro El ministro de Carrajao Ahora, ¿no? El ministro está muy bien Lo que dice que hay que sentarse Para hablar Es lo que he dicho Entonces Lo que pasa es que Bueno, da igual Hay que explicarlo Hay que explicarlo Porque claro Si vas diciendo Que la liga es cerrada Que es los ricos El dinero es para los ricos Para los pueblos Y yo, pues claro La gente dice Que yo no quiero eso Y yo lo que digo Es que los grandes Son los que producen Más dinero Más recursos Y los distribuiremos Entre todos Pero habrá que tener El dinero Porque si no tienes el dinero Ni ricos Ni pobres Y vamos camino De no tener nada A nadie Es lo que le quiero decir Cada un año Cada dos Yo digo por ejemplo Que 5.000 billones Saber que vas a ver Todas las semanas Dice la ECA Los propios equipos Van a decir ¿Sabes? ¿Qué más da? Seguro Y yo digo Pero bueno ¿Cómo pueden pensar Que se pierden 5.000 billones? A ver portadas Algunos por ahí Están llegando ya A ver que como es La prensa interracional Si tenemos también Diego Estamos esperando La prensa en todo el mundo De momento tenemos Diario A Sabre con el 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 fútbol se rompe El fútbol se rompe La UEFA no permitirá Jugar con sus selecciones A los futbolistas Que participen En la Superliga Y Ceferín Nos escupen en la cara Los clubes de la liga Salen en tromba Contra los disidentes Bueno esta es la portada Florentino No se rompe Bueno usted ha dicho Que de momento no No Que ya veremos Que no es Tiene una declaración De Florentino La que ha hecho aquí Josep Al final Es una portada Para salvar al fútbol Para salvar al fútbol Perfecto Lo de la UEFA es diabólico Lo de la UEFA es diabólico Lo de la UEFA es diabólico Porque está devaluando Su competición Negando que los jugadores Puedan jugar En las competiciones europeas Es una amenaza Paco yo no lo he querido comentar Es un absurdo Que si hiciéramos esto Que aquí están Los mejores jugadores del mundo De todos los países Pues hombre No tiene sentido Pero bueno Como lo que ha dicho hoy El presidente Hay muchas cosas Que las ha dicho Visceralmente No sé por qué Pero las aclararemos En los próximos días A ver más Venga Diario Marca Titula Esto es AS Clamor contra la Superliga Gobiernos, organismos Los clubes futbolistas Aficionados, prensa Espantados con este proyecto ¿Puedo decir algo? Oye, sin ganas de meter los dedos a nadie El dueño de este periódico es el dueño del Torino El dueño del Torino El dueño del Torino Urbano Cairo Efectivamente El dueño del Marca Por dar información Porque a mí me gusta dar información Ahí lo suelta Y ser transparente Ahí lo suelta Marca te ha comprado por Torino Y diríamos que el Torino No está en esta Superliga Y diríamos que es el rival de la Juventus Y que no está en las cosas del fútbol Pero bueno Tardío Tardío El presidente del Torino A ver Sport Guerra total Titula 12 clubes con Marcia y Madrid a la cabeza Se unen para crear una competición de ámbito europeo Que dinamita la Champions La UEFA presenta de nuevo formato la Champions Con el apoyo de las ligas nacionales Bueno, guerra total La UEFA contra los 12 clubes Por lo menos En cuanto a declaraciones Si parece eso Y Mundo Deportivo habla de 350 kilos ya Barça y Madrid recibirán Una millonada inmediata del organismo Bueno, aparecía en el Creo que aparecía en el comunicado A ver, ¿qué dicen? Sí, aparecía en el comunicado Aparecía que los fundadores son 300 millones cada uno ¿No? ¿Cómo era? No sé lo que es No sé lo que es Hay un dinero que repartir Para paliar las pérdidas de la pandemia Proporcionalmente Pero que sale proporcionalmente 200 y pico 200 y pico Pero había varias instalas Con lo cual Bueno 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 Le digo una cosa Fichar a Mbappé así es más fácil ¿Eh? Joder ¿Eh? Digo, seguro que no me lo dice Y renovar algo Hoy veníamos aquí a hablar de la Superliga Sí, sí Y digo yo Y volveré Y volveré dentro de 8 años Y hablaremos de otra cosa De los hijos de Mbappé 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 Y está Le digo una cosa Y están los madridistas con una ilusión ¿Con quién? ¿Mbappé? Ah, que día queda conmigo Ese dinero para la Superliga Néstor Pero Mbappé Toca un fichaje Para salvar el fútbol Galáctico este Mira, yo voy con una mascarilla Digo, que bueno No me reconoce nadie Y le digo ¡Presi! ¡Ficham Bappé! Digo, que onda más El dinero de las donaciones En mi Twitch Prime Irá para salvar la Liga ¿Eh? ¿Que quede contexto? Si cuelaba de Florentino Puedo colar lo mío Digo, yo no lo sé La verdad es que es un buen jugador Porque vamos a negar Pero los hay muy buenos también El Madrid necesita un cambio también Lo digo también con la misma sensibilidad No, no Que yo no me indigno Me lo cojo Cada X tiempo se necesita Yo veo perfecto que lo hagan Necesita un cambio Pero fuera de la Liga No estoy hablando de Mbappé Que compitan con su puta madre Donde quiera Hemos ganado mucho Fuera Digamos, han pasado muchas cosas Fuera Bueno, pues No me sirve para la Liga También hay que digamos Moverlo y recuperar la ilusión Que no es fácil Con las dificultades que tenemos ahora Y en ese trabajo estoy O sea, hay una renovación importante En el Real Madrid Bueno, renovación importante Se está planteando un cambio Un cambio que no se había producido En los últimos años Bueno, no en los últimos años Porque jugábamos con el mismo Ganábamos todas las copas de Europa Y claro, pues entonces Es difícil cambiar Pero es verdad que también Madrid necesita O sea, todo O sea, digamos El mundo Necesita, digamos Cambiar permanentemente Bueno, Mbappé Mbappé no quiere renovar No lo sé Yo no he hablado con él Por lo menos hoy No he hablado, no he hablado Es una broma Mbappé dijo Dijo lo de la renovación Por lo menos hoy Insisten Hijo puta No lo sé Si le puedo asegurar Que no he hablado con él Desde hace años Hablé al principio Y no sé más que Digamos lo que leo En los periódicos Que dicen estos señores Que como ellos saben No siempre es verdad Le podemos decir al madridista A los madridistas que nos ven ahora Que va a haber un fichaje No, no, no digas nada No digas nada Yo hago todo lo posible Porque el Madrid No pierda el lugar que le corresponde Y nada más Y con eso Los madridistas saben que yo Hago todo lo que puedo Pero es verdad Que le digo la verdad Este año teníamos que ingresar 900 millones Y vamos a ingresar 600 Esa es la verdad Pero también estaba quebrado el Madrid Cuando yo llegué en el año 2000 Y lo arreglé yo de una manera No sé si lo podría arreglar Estas cosas de otra Pero yo haré todo lo que sea posible Para que el Madrid Durante años en nuestra liga Hemos estado con Messi Messi y Cristiano Ha sido una liga apasionante Sí, una suerte Ahora los dos mejores jugadores Del mundo y de futuro Son Mbappé y Haaland ¿No? No lo sé ¿Usted estaría de acuerdo En que Mbappé y Haaland Son dos jugadores más ilustrantes? No, son dos muy buenos jugadores Pero no sé Digamos Messi y Cristiano Es una cosa histórica ¿Eh? Cuando he estado ahí 9 o 10 años No, tal cual, tal cual Es muy difícil Volverlo a reproducir Cristiano no volverá al Madrid No No, porque Tiene contrato con la Juventus No, porque Ya no tiene sentido Yo le quiero mucho Nos ha dado mucho Pero no tiene sentido El retorno de CR Sergio Ramos Me voy Marcha Hemos venido a hablar De la Superliga Sí, pero no digo Al tenerlega de 8 años Simplemente Pues Se espita Sergio Ramos Que yo también le quiero mucho Pero Estamos en una situación Muy mala Muy mala Y el Madrid Nadie pone el dinero Nadie lo pone Y tenemos que Ser, digamos Realistas De lo que De lo que nos pasa Tenemos toda la vida Por delante Para arreglarlo Pero ahora mismo Estamos todos muy mal Y el Madrid también Sergio Ramos Que no va a seguir En el Madrid No, yo no le he dicho eso Yo no le he dicho eso Ni muchísimo menos De momento Estamos viendo Cómo arreglamos El cierre De esta temporada Y luego ya Pensaremos en qué pasa Con la temporada que viene O sea El que Ramos El que Ramos Se vaya o se quede Dependerá de que Sergio Ramos Acepte Que no, que no Que pueden pasar muchas cosas ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Muchas cosas Primero vamos a cerrar esta Que estamos hablando Con muchos jugadores Y muchos voluntariamente Se baja el sueldo Y déjenos que cerremos Hay muchos jugadores En el estuario Que han dicho Sí a bajarse El 10% Y algunos ya se la han bajado Concretamente Los dos que se han ido Yo vi Y Odriozola Se fueron Y Odriozola Odega Y Odega Se bajaron el 10% Y en el vestuario A ustedes Y hay mucha gente Que sabe Que acepta más a ser el 10% Que está de acuerdo Porque vamos a ver Que es solidaria también Con el club Sergio Ramos no Va a hacer un fijo De las cosas No lo digo yo Sergio Ramos ¿Aceptó bajarse el 10%? Que yo no El año pasado sí Este año no No, este año tampoco Este año digamos Está en otra situación Distinta a la del año pasado ¿No? ¿Cuántas más? ¿Me puedo ir ya? Las imágenes del Bernabéu ¿Cuándo estará? ¿Usted va a visitar las obras? ¿Debe decir marchas? Acabo de ver Cómo han subido las... A ver si tenemos Las últimas imágenes Que tenemos ¿Estará acabado en...? Al otoño Finales del año que viene Otoño Finales del año que viene Ahí está Joder Esto que queda ¿Va a ser el mejor estadio del mundo? Sí Bueno, tenemos la suerte De que Gracias a A Santiago Bernabéu Hoy se ha quedado En el centro de Madrid Está comunicado Hasta con el aeropuerto Que llega Ya nuevos ministerios El metro Está comunicado Pasa el tren El tren El tren El que llaman El túnel de la Risa Lo que es la obra Bueno, bueno ya Pero es que Eso nos ha permitido El que Podamos cerrarlo Para... Porque ¿Cuántos partidos Celebramos al año? ¿Usted no lo sabe? 25, 26, 27 Hasta los 365 días Su ubicación Nos va a permitir Que una vez que esté cerrado Lo dediquemos A más cosas A muchas cosas A muchas actividades Madri son escuerde Y con eso Se van a producir Muchos ingresos Madri son escuerde A Vinicius No se vende Vinicius No No A ver si el PSG Dice para hablar de Mbappé Como le gusta a Vinicius A Leonardo Diga Métame usted aquí En el En la negociación A... A Vinicius Que no Que no se vende Ni se toca Como se ríe el paisano Y Zidane Y Zidane El mejor entrenador Que hemos tenido Y... Una leyenda ¿Eh? ¿Para qué Zidane? Como está No se sabe Si se va o se queda Es que Zidane Tiene una personalidad Que... Que casi le pasa Lo que a mí Que no... Que no aguanta mucho La rueda de prensa ¿Eh? Porque la verdad Que algunos son muy pesados ¿Eh? Muy pesados Pero... ¿Usted cree que Zidane continuará? Yo creo que... Vamos Él no dice nada Él está contento Estamos al final de la temporada Pues ya no sé La vida es como es Como él dice Nunca se sabe Contrato en vigor Tiene Pues está Mourinho libre Ahora, claro Sí, ya, ya Y más que ahora Mourinho Bueno, Mourinho Sí, Mourinho Vamos a ver Yo siempre he dicho Que ha estado tres años Con nosotros Y esos tres años Nos elevó la competitividad Llegamos a las semifinales Y desde entonces Yo le tengo que decir Que de once De once copas Las últimas once Nueve Hemos llegado a semifinales Le tengo que decir Que ese 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 Yo siempre Se lo agradeceré Ahora Nos parece normal Pero antes Nos eliminaban En octavos Durante ocho años Estuvo en Madrid Sin llegar a semifinales Ah ¿Usted cree que Messi continúe? No tengo ni idea No, si le gustaría Pues hombre A mí me gustaría Porque es un gran jugador Y Y como le digo Digamos El fenómeno Madrid-Barcelona Es un fenómeno Algunos No nos gusta lo que decir Pero habría que haberlo inventado Si no existiera Cuando jugamos un partido de fútbol Se paraliza el mundo ¿Eh? El mundo se paraliza Y lo ven a lo mejor 500, 600 millones de personas Bueno, pues eso es Un lujo Que solo lo tenemos aquí Porque cuando se Junta el Manchester City Con el Manchester United No pasa eso Imagínese que se crea La Superliga Europea Y ustedes la ganan ¿Usted contaría 14 O contaría 13 Champions Y una Superliga Europea? ¿Cómo lo contaría? Perdón No sabemos cuántos Tenemos que contar Podemos contar La 14 este año Y la otra sería La 15 La primera La primera de una nueva era Y vuelve a por otra La primera de una nueva era Contarían 15 Si ganan la gente ¿Ustedes decir que las sumamos? Las sumamos siempre Vamos Las tenemos allí todas juntas Tenemos 23 copas de Europa Debería invitarles Son 13 de fútbol Y 10 de balón ¿El museo lo van a ampliar? Ya lo hemos ampliado Vaya hostiazos El Bernabéu es más grande Mucho más grande Que albergar todas las copas Del próximo Aquí pasan cosas muy grandes Que pasan aquí 30 años Y no ha cambiado mucho Como yo le he dicho De la Champions y todo eso Pero han cambiado muchas cosas Nosotros tenemos una ciudad deportiva Que no la conoces Bueno yo de paso Pero no he estado Una visita así guiada No Se voy a enseñar un día Porque todo el mundo viene a verla Por eso lo agradezco mucho No hay nada más bonito en el mundo Los que la conocen Yo he visto Es verdad o es mentira El padre de Haaland Salió encantado Como el padre de Haaland Karel Rummenigge Naser Bueno todos La han visitado todos Y aquello todo el mundo Es como una atracción Y todos salen diciendo lo mismo No he visto nada igual Esa es la verdad ¿Podría hacer un tour Para los socios Cuando se ha regreso esto? Con esto La ciudad deportiva Además del Bernabéu Lo hacen Y ahora hemos hecho un tour ¿Así? Que pueden visitar las obras ¿Las obras del Bernabéu? ¿Eh? ¿Ah sí? Sí, sí ¿Sabía eso yo? Sí ¿Cómo no sabía yo Que se podía visitar las obras? Pues estoy muy contento De haber venido Después de ocho años ¿No? Y espero volver ¿Usted cree que se la ha entendido? Bueno Que me ha entendido algo más Pero no es fácil Porque hay que explicarlo Con mucho detalle ¿No? ¿Por qué están aquí los ingresos? ¿Por qué están allí? ¿Por qué son Las, digamos Los partidos O las competiciones Que dan más recursos Al mundo del fútbol? Porque yo creo Como le he dicho Hay que cambiar muchas cosas En Europa Y me imagino que en América también Ni en otros sitios Y en Europa muchísimas No podemos estar Como estamos Bueno pues Muchas gracias ¿Le gusta el plato? Por cierto Este plato Me parece muy bonito ¿A que sí? Sí Me parece muy bonito Se guarda las distancias Muy bien Protocolo Eso es importante Está totalmente recuperado Ya del COVID Totalmente Estuve en febrero ¿Y alguna secuela? Bueno, no Alguna vez Estoy cansado Pero eso es una Eso Digamos Que se llama La fatiga post-COVID Es que la tiene mucha gente Que dura un tiempo Bueno Dura Algunos meses Yo no tengo nada Pero vamos Perfectamente Hago vida normal ¿Eh? Tenemos un sorteo Sorteo LAP Darío, ¿qué es? Tenemos sorteazos Sorteamos estos Cinco balones de Santander De la Champions League En nuestra web A mí no me quedó nada claro Chicos No sé a vosotros Pero Mucho humo Mucho Robin Hood Mucho Va a salvar el mundo Mucho Ahora no entiendo Todo esto Es una secuela Del COVID No, no entiendo No 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 me convence No me convence Mis panas A mí A mí no me convence También ha aparecido Diciendo que tampoco le gustaba Que lo hemos dejado fuera Tampoco le gustaba Esta Superliga Por lo que digo Que habrá que explicar A muchos equipos Y a ver si consiguen Perdona Has hablado de Osuna El jueves hay reunión De la liga Han excluido a los tres ¿Están fuera? Sí, sí, sí De la reunión ¿De la reunión? Han excluido a los tres De la liga De esa reunión Ni idea ¿Eso? No tengo ni idea Pues que van a hablar A los demás Del tema de la reunión De la Superliga No lo sé No lo sé Ya le digo Que me gustaría Que hubiera mucha transparencia Me gustaría mal Que acudiesen los tres A explicarlo En Italia ha pasado hoy Pero es un movimiento En Italia En Italia Hoy se han reunido Todos Los tres clubes Que están dentro De la Superliga Y los otros 17 Que están en el campeonato De la Serie Ya saben Mi objetivo es Que los reguladores Sean cada día Más transparentes Y esa es la obligación De ellos Pero desgraciadamente Aquí no lo es Y en la UEFA Tampoco Pero tiene una cosa Josep El estadio Podría ser que ya En septiembre Hay aunque sea Un pequeño porcentaje De público Es lógico La afición está La necesidad de volver De vez en cuando Cuando nos diga Ya sé que depende De las autoridades sanitarias Pero hay perfección De que pudiera volverse Entrarían En nosotros las obras Vamos Nunca hemos pensado Que viniera el COVID O sea que teníamos pensado Que los partidos Los jugábamos en el Bernabéu Pero bueno Vamos a ver Porque No sé Yo no veo fácil Que en septiembre Digamos Las autoridades Admitan El personal En los estadios Además No tiene que ser Solo España Serán Las otras Ojalá Yo creo que Que cuando la vacuna Este ya puesta Pues ese será el momento ¿Va a ganar el Madrid La Liga? Pues hombre Vamos a luchar Ya ve como estamos Tenemos mala suerte Ahora tenemos Dos por el tema Del COVID También Que no los podemos Utilizar Hay muchos partidos Están muy cansados Y bueno Ayer fue un partido En que no teníamos Jugadores Vamos ¿Y las líneas De la Liga Que le parecen? ¿Vas? Las líneas De la Liga El fuera de juego El fuera de juego No quiero comentar eso Yo llevo aquí 20 años Nunca he comentado nada Ni en un árbitro Ni de nadie O sea que Si algún día me pregunta En la asamblea Algún socio Pues le contesto Por aquí Pero esto es entre nosotros Florentino Pérez Presidente del Real Madrid Muchas gracias Florentino Pérez Presidente de la Superliga Muchas gracias Florentino Pérez Muchas gracias Hasta dentro de 8 años Que aquí estaremos Yo estaré encantado Será que tenemos salud Todos los problemas Es muy importante Salud sobre todo Gracias Florentino Pérez Protagonista hoy Protagonista en España Protagonista en España